el día mundial de la prevención del suicidio que se celebra anualmente el 10 de septiembre el suicidio es un problema de salud pública importante pero a menudo descuido descuidado rodeado de estignas mitos y tabúes cada caso de suicidio es una tragedia que afecta gravemente no solo a los individuos sino también a las familias y a las comunidades los alumnos del quinto semestre grupo a hemos realizado un cartel para la prevención del suicidio en la que se aclararán algunos puntos importantes y necesarios para prevenir casos como éste algunos de los mitos son las personas que hablan de suicidarse sólo quieren llamar la atención la persona suicida tiene que sobreponerse echarle ganas y seguir adelante todos los suicidas son desequilibrados mental cuando la realidad es cuando alguien habla sobre suicidarse hay que tomarlo en serio el sufrimiento emocional que tiene el suicida no es voluntario no es suficiente tener fuerza de voluntad para superarlo requiere atención profesional algunos suicidas tienen un trastorno mental como la depresión pero sus capacidades mentales están integrada íntegras lo más importante es la comunicación y hacerle sentir a la persona que no está sola el sentirse acompañada y apoyarlo le permitirá enfrentar la forma diferente de las cosas acudir con un médico familiar y comentarle lo que sucede pueden ser de gran ayuda para ser enviado a tratamiento ya sea psicológico o psiquiátrico no debemos llevarnos a juego las campañas de prevención contra el suicidio ya que debido a estas podemos evitar que la tasa deje de aumentar día con día porque cada año más de 700 mil personas se quitan la vida tras numerosos intentos de suicidio y desde que desde que la OMS declaró el COVID-19 como pandemia esta tasa ha aumentado más debido al sufrimiento y estrés que sufren las personas por la cuarentena subestimamos las enfermedades y los traumas del pasado porque como no vemos sangre entonces creemos que no es importante y que no es urgente acudir a un médico los traumas es que de ese modo nosotros ignoramos un punto importante lo tenaz es que de esa forma de subestimar los traumas y los dolores son los causantes de la depresión y el suicidio hoy quiero decirte que si tiene cura todo lo que sientes que si hay formas de sentirte mejor que si hay herramientas para tratar lo que tu mente dice simplemente tienes que tener fuerza de voluntad y dar el segundo paso y acudir a terapia no busques consejos en redes sociales ni tus mejores amigos probablemente te darán un muy buen consejo pero no son médicos no son profesionales para tratar este tipo de temas no soy psicólogo pero te lo digo como algún día fui paciente y pues ya casi está por terminar este año debes quitarte una carga menos y pues tener esa fuerza de voluntad para salir de tu círculo de depresión